Buenas tardes, estamos aquí en la rodadora, aquí en la exhibición de vientos, estamos aquí haciendo un reportaje en el cual estamos viendo muy animados aquí a los niños. A ver mi compañera, mi nombre es Abelita. ¿Y usted cómo se llama compañera? Se llama Laura. Laura, estamos aquí viendo. ¿Qué te gustó a ti? ¿Qué te pareció aquí la exhibición de viento? A mí me gustó porque nos explicaron qué era el viento y qué era el aire. Por ejemplo, el aire era lo que respiramos y el viento es el movimiento. Oye compañera, pero te vi volando así como que te gustó mucho. ¿Por qué te gustó? Porque andabas corriendo y como changuito. Pues porque estuvimos juntos con los pañuelos, que nos metemos por una torvina y salen por arriba y los tenemos que atrapar. Ah, sí. Bueno, aquí reportando sobre la exhibición del viento, pero hay diferentes juegos. Estamos aquí en la rodadora, les invitamos para que vengan todos aquí a visitar el museo. Está muy interesante y son cosas muy importantes para que podamos nosotros conocer. Gracias, nos vemos otro día. Aquí reportó para Rodanoticias, aquí mi nombre es Abelita y Laura. Adiós, gracias. Adiós, gracias.